Mujer de nadie, mujer que solo... No entiéndeme amor, ¿qué es lo que me estás preguntando? Es simple, quiero saber la verdad. Bueno, ya te dije la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad realmente? ¿Qué pasó con ella? ¿Vos llegaste? ¿Fue un robo? ¿Ella estaba muerta? Bueno, sí, claro que estaba muerta, eso. No entiendo lo que me estás preguntando. Que a mí algo no me cierra. ¿Qué es lo que no te cierra, a ver? Primero, la plata que sacaste de nuestra cuenta del banco. Segundo, la arma que me apareció en el consultorio del hospital. Y, ¿hay alguien que me quiere hacer una cama? ¿Alguien que me quiere hacer una cama? Sí, me está haciendo una cama. ¿No pensás que fui yo? ¿Vos estás desconfiando de mí? Solo, por favor. ¿Vos te das una idea de lo que fue para mí llegar acá y encontrar la de la muerta? Yo todavía estoy choqueada, todavía estoy muerta de miedo y vos me venís a mí con este interrogatorio. Ningún interrogatorio, sencillamente estoy tratando de aclarar las cosas. Claro, pero para vos aclarar las cosas es acusarme a mí. No te estoy acusando de nada, simplemente estoy pidiendo que me explique lo que no le pudiste explicar a la policía. ¿Qué es lo que no le pude explicar a la policía? Le expliqué todo a la policía. ¿Dónde estuviste en el momento del crimen? En el shopping, ya te dije. ¿Con quién? Con nadie. ¿Cómo querés que esté? Sola. ¿Sabés? Sola como estoy siempre. Como vivo siempre. Sin vos y sin nadie. Haciendo compras que ni siquiera compro. ¿Sabés? Eso es lo que estoy haciendo en el shopping. Y si vos a mí no me creés, vos y yo no tenemos absolutamente más nada que hablar. Dolores. Dolores, para. Dolores. Dolores. Eh, dichosos los ojos que la ven, ¿eh? ¿Qué andas haciendo por acá? ¿Me viniste a visitar a mí? Eh, ay, no. No, es que en realidad ayer creo que me fui de mamo, metí la pata. Tengo que ver a Ceci a ver. ¿La viste? ¿Por dónde está? Ceci tiene, no sé, va y viene todo el tiempo. Fijaste en la enfermería tiene que estar ahí. Ah, bueno. Igual acepto, ¿eh? Vale. ¿Acepto? Digo que después de hablar con Ceci, acepto que me invites a tomar algo. Yo no te invito. Ay, yo soy un tarado. Dale. No, igual todo bien. Si tenés algo que hacer por ahí estás reocupado. No me discúenlo. No, si soy más lento, no. Vamos, vamos a tomar algo al bar de acá. Ah, bueno. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Bueno, listo. Bueno, no te mueves de acá que ahora vengo, ¿eh? No, ni con una topadora. Acá me quedo. Dale. Vení, pelado, vení. Vení que te necesito, por favor. Con una topadora. No, 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 no. En serio, en serio, que se me quedó un enfermo adentro. ¡Puedele! ¡Puedele del baño! Vení. No, estoy esperando. No puedo ir. Pero si no estás haciendo nada, te lo pido, por favor. Te lo estoy pidiendo, por favor. ¡Che! Ay, doctor. Necesito hacerle una consulta. Dígame. Quería saber si seguimos con el tratamiento del paciente de la cama 21. ¿Cuál es? ¿El de la trombosis en la pierna? Sí, le estamos dando anticoagulantes, pero quería saber si tenemos que cambiar la dosis del tratamiento. No, no. No, está bien. Sí, unos días más con esto. Yo después le hago una tomografía a ver si evoluciona. Perfecto. Ah, una cosa más. ¿Encontró lo que estaba buscando ayer en el escritorio del doctor Porta? Ah, sí. Sí, el catálogo. Sí, gracias. Ah, lo encontré. Muy amable. ¿Qué catálogo? Digo, porque me pareció entender que usted estaba buscando unas placas de tórax de un paciente. Ah, bueno, sí. Tiene razón. Puede ser. En realidad buscaba las dos cosas. Un catálogo y las placas de tórax de Fernández y las placas... Lo que pasa es que con lo que pasó con el doctor tengo la cabeza en cualquier parte. Sí, me imagino. Ahora, dígame, ¿por qué tantas preguntas conmigo, enfermera? No es tan raro todo lo que pasó. No sé, a lo mejor algún detalle puede aportar cierta claridad. A lo mejor usted vio entrar o salir a alguien. Sí. Yo veo entrar y salir gente todo el tiempo. A usted, por ejemplo. Sin embargo, yo no la acuso de nada. Escúcheme bien, enfermera. Si hay alguien que siente devoción por el doctor Porta en este hospital, soy yo. Todo lo que soy y lo que aprendí se lo dejo a él. Así que, sinceramente, le digo, me ofende que dude de mí. No, discúlpeme, doctor. No fue mi intención. Está bien. Yo la disculpo. Así que estamos todos muy nerviosos con lo que pasó. Por supuesto. Sigamos trabajando. Gracias. No le desbola a Santiago. ¿Pero quién se cree que es para hablarte así? Mirá, la próxima vez que te venga con un planteo semejante, vos me avisás a mí y yo le corto el rostro. No hace falta, Virginia. Gracias. No hace falta. No te metas más. Yo lo podía hacer sola. No lo podías hacer sola. Te estaba gritando. Yo te vi. Vos estabas mal. No podías hacer nada. Ay, mirá. Vos necesitás a alguien que te pueda sacar de esas situaciones. Yo no te pedí, Virginia, que te metas. Ya sé. Yo entiendo todo. Vos sos nueva. No le podés cortar el rostro a un tipo como Santiago que hace tantos años que está en el hospital. Es como todos los hombres. Te prejuzga y eso complica todo. Pero no te preocupes. Bastante tenés con Eduardo. Mirá, lo que tenemos que lograr es que vos te vayas de esa casa. Esa casa te lastima. Te hace mal. Tenemos que buscar alguna manera para que salgas de ahí. Déjame a mí. No, no te dejo, Virginia. No te dejo. Cortala. Te lo pido, por favor. Dejá de ocuparte tanto de mí. Yo sé que lo haces porque me querés y porque me querés ayudar, pero no me persigas más. Dejá de tratar de arreglarme la vida, Virginia. Virginia, yo no estoy tratando de arreglarte la vida. Yo quiero que estés bien, Ana. No, como sea, como sea. No podés venir a mi casa. No podés defenderme todo el tiempo de Santiago. No lo podés hacer. Dejame en paz y ocupate de tu vida. Sí, qué bueno que Porta lo largaron, ¿no? Que está libre. Lo que te debe laburar la cabeza ahí adentro. Ahora, yo te digo una cosa, ¿eh? Si se llega a comprobar que este desgraciado de Javier le puso el arma a Porta, es para meterlo ahí adentro en el frigorífico donde están todos los fiambres y tenerlo un rato largo antes de hacer la denuncia a la policía, ¿eh? Pará un poco, pará un poco. Pará un poco y que se aclare el tema también. No, pero hay que avisarle a Porta, porque si realmente ese tipo metió el arma en el cajón, tiene algo que ver con el asesinato y no podemos seguir esperando, Pepe. Tienes razón lo que dices. Claro. Porque en este hospital siempre pasan cosas raras. No podés ser. Yo te envidio a vos que te puedas mandar a mudar de acá, ¿eh? ¿En qué digo eso, gallina? Y está un poquito atrasado el tema. Claro, me imagino. Si vos no lo conocés al tipo, vos no sabés si se despierta a la noche, si es bueno, si es malo, si pide agua, si le gusta el té, el café. Vos no te podés embarcarte con un tipo que no sabe. Pará un poco. No, no es eso. Zulima, gracias, pero no es eso. ¿Qué? El tema es que vamos a afrontar momentos muy difíciles y él quiere tener unos ahorros, llevar un dinero para ese momento. Con los ahorros que vos tenés, que la plata que juntaste fue marcar. Tampoco es tanta plata. Y bueno, y aparte él es un caballero, quiere hacerse cargo él de los gastos, ¿entendés? ¿Y de dónde saca la guita? No sé, Pepito, de dónde saca la guita. La trabajará, pedirá prestado. No lo sé. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ceci! ¿Qué haces acá? Ay, no me digas nada. ¿Estás furiosa conmigo? ¿Metí la pata? ¿Te deschavé mal? Sí. Ay, sorry, 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 perdón. Te digo que soy una tarada, no me pude contener. No sé qué me pasa desde el golpe del accidente, que me volví más estúpida y se me chiflaron los cables. Bueno, ya, ya, ya. Vos sos mi amiga, mirá lo que te hago. Soy una bocana, tengo que cerrar la boca. Me voy a cerrar la boca. Ya, ahora. Bueno. Basta, ya está. Listo, ya fue. ¿Qué va a hacer? Ya está, ya lo hiciste. Igual, nada, en algún momento se iban a enterar. ¿Qué voy a hacer? El problema es que Virginia vino a casa y estaba Eduardo, ¿viste? Y yo, sí, se me armó un lío bárbaro. ¿Qué? Y sí. Pero ¿por qué fue a tu casa? ¿Y por qué te preocupa tanto por vos esa chica? Yo no sé, ni quiero pensarlo tampoco, ¿viste? Está muy como obsesiva conmigo. Sí, había pedido la dirección así, re insistente. Bueno, no sé, la verdad no sé, no lo quiero ni pensar. Qué raro. Che, ¿y con Edu cómo estás? Bien, no sé, mete mucha presión, ¿viste? Pero por lo menos él ya sabe que trabajo acá en el hospital, entonces me quedo más tranquila. Ah, qué bueno. Sí. Igual, no se la va a bancar mucho, sabemos eso. No me importa porque yo no voy a renunciar a esto. ¿A esto qué? ¿De qué decís cuando decís esto? ¿Solamente al hospital? ¿A esto? No, a esto. No, bueno, te pregunto porque por ahí también estabas hablando de algún morochazo que te está dando un poco de vuelta. ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Ahora? ¿Por qué le pasa a todo el mundo que habla de mí como si conocías mi vida desde que nací? Por favor, ¿qué es esto? ¿Eso programa que habla de todo el mundo, de todo el mundo? No, bueno, sí, eso. ¿Qué me importa? Termínenla, déjeme en paz. Estoy trabajando, estoy trabajando. Bueno. Es algo barata, amigo. Lo salvó el casco. ¿No? ¿Se va de moto o en casco? Permiso. ¿Cómo te fue? ¿Puedo hablar con vos? Sí, claro. ¿Cómo te fue con mi hermano? Santiago, no puedo creer todavía. Estoy choqueada que tengas un hermano gemelo, ¿viste? Yo tampoco lo puedo creer. Desde chiquito no lo puedo creer. Bueno, pero vos sabés lo que te quiero yo a vos, ¿no? Y que somos tan amigos y que nos queremos tanto. Bueno, pero te voy a decir, no me parece muy sano que ocultes que tenés un hermano. Estuviste media hora con él, lo curaste, te comió la cabeza, te llenó la cabeza de cosas y te puso de su lado. Por favor, gallega. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué exagerado? ¿Qué estás diciendo? No. Lo que no me parece lógico es que es el único familiar que tenés, te lo digo por vos, nada más. No. No, 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 no. No. Mi hermano es una persona siniestra, ¿entendés? Es un tipo que está enfermo, completamente loco y yo hice muchas cosas por él. Fracaso. Tras fracaso es su vida. No me quiere. No me quiere. ¿Sabés qué quiere? Mi vida. Eso es lo que quiere. Lo único que quiere es tomar mi vida porque la de él la desperdició. Bueno, 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 bueno. Pará un poquito. No, no, te lo digo porque... No, 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 porque a lo mejor tenés una idea equivocada. Él a mí me dijo que te quiere mucho. Ah, sí. Déjame hablar. Me dijo que te ama, que te quiere mucho. Y yo creo que a lo mejor él se escuda en esa cosa agresiva porque se siente inferior o porque ha competido con vos toda la vida. Anda a saber lo que le pasa. Pero es tu hermano, Santi. Galleguita, Galleguita, alejate de él. Es peligroso. Lo único que quiere es mi vida. Él desperdició la suya. ¿Sí? Está bien. No me meto más. No voy a abrir más la boca. Bueno, no te enojes. Sí, sí, no voy a decir absolutamente nada más. Dale, no te enojes. No, no me enojes, no me enojes. No me enojes. No me enojes. Pasa. Gracias. Sentate, por favor. ¿Sí? Sentate. Estás bien, entonces, ¿no? Todo el personal estaba preocupado. Bueno, gracias. Bueno, y gracias por venir a verme, ¿no? Yo no te quería poner en problemas, pero necesitaba saber cómo estabas. Me hizo bien que vinieras. Me alegra que te hayan dejado salir. Era una locura que te tengan ahí adentro. No, la cosa no terminó. Me sigo siendo sospechoso. Y lo peor es que no sé cómo viene la mano, porque me estás haciendo una cama muy fea. Y no sé quién es. Y no me quiero por el paranoico porque empiezo a pensar cosas que no son, ¿entendés? Lo único que yo sé es que alguien se metió en este consultorio y en el cajón metió un arma. Ahora, ¿cómo llegó acá? No sé. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó a ponerla? No entiendo. Diego, decime. ¿Vos qué grado de confianza tenés con Javier? ¿Por qué decís eso? Porque a mí ese hombre no me huele nada bien. ¿Pero por qué me lo preguntás? Bueno, mira, antes de que encontraran el arma en tu cajón, yo lo vi acá. Lo descubrí buscando algo. Estaba nervioso. Yo lo dejé pasar eso porque, bueno, en ese momento no me pareció importante. Pero ahora, como están las cosas, la verdad que... Pero es que es lógico que pase eso porque él trabaja conmigo hace años, ¿viste? Y que el tema de consultorio tiene acceso a mi material. Entonces es lógico que lo encuentre sacada. No, Diego, no. No, había algo en su actitud. Yo le pregunté qué estaba buscando y me dijo una cosa. Y hoy, cuando me lo volví a encontrar y le volví a preguntar si lo había encontrado, me dijo otra cosa. Y... Bueno, además, Pepe... Pepe lo encontró esta mañana en la calle hablando con tu mujer. ¿Con Dolores? Sí. Eh, la verdad es que... No sé, por ahí me estoy apresurando, pero... Te lo tenía que decir. Pero es raro que estuvieras hablando juntos. Sí. Yo tampoco. Raquel, Raquel. Vení pronto. Pero no es pronto. Me estoy hablando con el doctor, por favor. Me noté también, doctor. Me noté también. ¿Qué pasa? No sé, algo que pasa. No sé, ¿qué le pasa? No sé. Por favor. Bueno, ¿cómo va el hombre del pelo largo? ¿Todo bien? El extraño de pelo largo. Bien, bien. Fabián ahora está juntando unos pesos para poder ir más de viaje. Ah, ¿sí? Sí. Cuídate mucho. Me voy a cuidar mucho, pero... Aparte, me lo dijiste 80 veces ya. Cuídate mucho. Todo el mundo me lo debe... Bueno, ya lo sé que me tengo que cuidar, pero te digo, realmente estoy enamorada y estoy muy feliz. Te entiendo. ¿Sí? Vos te lo mereces. Gracias. Sos una mujer buena. Una linda mujer. Por supuesto. Así que te entiendo y porque también tengo alguien en mi corazón acá. Hice ese otro temita que yo quería hablar con vos, ¿viste? ¿Ah, sí? Si yo quedamos solos y abandonados, nos casamos y listo. Ay, ¿te casarías conmigo? ¿Cómo no? Ay, ahora a trabajar, dale. Ay, bueno, bueno. Vamos, vamos, vamos. Ya empezamos que te casaste y ya me estás castigada. A trabajar, mi amor. Ay, Dios. Nacho. ¡María! Se me patinó la moto porque hubo un tarado, soltó aceite. María, despertate, María. María, María, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, doctora, ayúdame. Mi nena, por favor, ayúdame. Ayúdame, por favor. Hija, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó, hija mía? ¿Qué te va a ganar? ¡Hagan algo, por favor! ¡Hagan algo! Mira cómo está. Rápido, prepara el tomógrafo. Está liberado, doctora, está liberado. ¿Qué pasó? Perfecto. Ah, prepara el tomógrafo. Una tomografía allá. Bueno, vamos. Susturá, susturá las heridas, por favor, Carmen. Que estén respiradores artificiales. Hay traumatismo de cráneo. Yo me encargo de todo. ¿Me conecto con el rolo? Sí, por favor. Dios mío, Dios mío, no te la lleves, por favor. No te la lleves, Zapaniano. No, señora, yo me hago responsable. ¡Sala, Raquel! ¡Salí, Salí! ¡Salí, Salí! ¡Salí, Salí! ¡Salí! ¡Salí, Salí! ¡Salí, Salí! Sí, 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 sí. Vamos, Raquelita, vamos, vamos. Vamos, Raquelita, vamos. Mi vida, vamos, Raquel, vamos. Vamos, Raquel, vamos, Raquel, por favor. No, no quiero, me quiero quedar acá. No, no, Raquel. Yo puedo ayudar, por favor. Puedo ayudar. Raquel, Raquel. Escúchame. Yo no voy a dejar que se vaya. Confía en mí. Anda. Vágo, Raquel. Te lo pido, por favor. Raquel, por favor, por favor, por favor, vení conmigo, vamos. Andres, ¿qué haces? ¿Vos sabés que siempre me sorprendés? Te juro, tenés la capacidad de sorprenderme. Tu llamado francamente me intrigó. Pero yo pensé que después de lo que me hiciste no me ibas a llamar nunca más. Después de haberme ocultado tantas cosas. Pero, en fin, voy a hacer la vista gorda y te voy a perdonar. Tengo un buen día, ¿sabés? Te escucho. Gracias, Tuto. Estoy necesitando plata. Mirá vos. ¿Y qué pensás que yo te la voy a regalar por los trabajos hechos anteriormente? No, no, yo no quiero que me regales nada. Yo me la quiero ganar. Quiero hacer un último trabajo. ¿Cuánto tiempo va? Va como media hora ya. Pero vos te tenés que quedar tranquila. Estás en buenas manos, portas un gran médico, Raquel. Sí, yo sé. Yo sé. ¿Vos sabés cuando era chiquita la Lali también? Se me cayó de una escalera. Ay, dije yo, se me mató, se me mató esta chica. Yo me tapé la cara y ella se estaba riendo. Porque los chicos siempre tienen un ángel en el agua. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Está bien? No te asustes. Tu hija tiene muchas heridas, pero leves. En lo que se ve es que tiene una fuerte conducción cerebral, ¿sabés? Está en coma. Es un coma profundo, sí. Vos quedate tranquila. Vos quedate tranquila que nosotros te vamos a ayudar entre todas. Vos vas a estar bien acompañada. Sí, en este caso hay que ser muy prudente, Raquel. Muy prudente. Hay que esperar la evolución. Pero no te quiero mentir. La situación es muy comprometida, Raquel. Vamos a tomar un té. Vamos a tomar. Déjame. Por favor, déjeme sola. Pero confía en tu hija. Bueno, déjela, déjela. Confía en tu hija, por favor. Te pido. Vamos a hacer todo lo posible para que esté todo bien. Sí, gracias. Necesito estar sola, Ignacio. Claro, vaya. Déjame. 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 Por favor, hágalo por mí. Sálvelá, doctor. Sálvelá. Es difícil. Es difícil, Zulema. En serio. Reza. Por favor, reza. Si yo lo único que hago es rezar. Reza. Si yo voy a rezar. No, mira. Hay un escribano, un tal Arrocha, que se quedó con un vuelto, ¿sabes? Y si hay algo que me fastidia es que se queden con los vuelto. Pero te lo juro, ni a mis hijos se los permiten. Me pone de la cabeza. Realmente, me saca. Es un trabajo tranquilo. Sin ninguna violencia. Bueno, habría que visitarle la caja fuerte a este señor. Sacarle el vueltito con el que se quedó. Y, además, sacarle algunos intereses, claro. Está perfecto. ¿Y cuánto habría para mí? El 35%. Y no lo discutas porque sabés que estoy siendo muy generoso. Sí, sí, sí. Está perfecto, Toto. Yo lo hago sin ningún problema. Lo único, me parece que voy a necesitar a alguien para ese trabajo. Para el que me duden. Ya lo tengo, claro. ¿Quién? El Gilguero Fernández. No, Toto. El Gilguero, no. El Gilguero está re loco. La última vez casi quedamos en cana culpa de él. O lo hacés con el Gilguero o no lo hacés. Pero, Tato... No, pero, Tato, no estás en condiciones de discutir, querido. Me venís a pedir laburo y me vas a discutir con quién. Lo hacés con el Gilguero o no lo hacés. ¿Está claro? No seas que me arrepienta y te quedes sin trabajo. No, 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 yo lo hago, Tato. Quedate vos tranquilo que yo voy a hacer ese trabajo. Yo necesito hacer ese trabajo. Lo único... No podés adelantar algo, un billete, pero no tengo nada. Estás muerto, ¿no? Muerto, ¿no? Sí, se te nota. A ver si está bien con esto. Vos sabés que yo tenía toda la idea de que algún día ibas a volver. Así. Como estás ahora, mansito. Con el caballo bien cansado. Sos un buen pibe en el fondo. Gracias, Tato. Señor, contigo, venta tú entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, María de Dios. Regados a otros pecadores. Ahora, yo no. Ayuda a la hija de Raquel. Ayuda a Sarita. Ayuda... ¿Qué haces, Zule? Estoy rezando. ¿Qué voy a estar haciendo? Mandando un mail, querido. Estoy rezando. ¿No te das cuenta? Claro, pero pidiendo por la hija de Raquel. Pidiendo por la hija de Raquel. Pidiendo por vos, por mí, por todos los que conocemos. Tengo tanta gente para pedir. ¿Sabés por qué no estoy pidiendo también? Por toda esa gente que se accidenta en la ruta. ¿Vos te parece? No, fuera de joda. Todo el tiempo viene, ¿eh? Todo el tiempo, todo el tiempo. Le dan el registro a cualquiera. Le dan el registro a cualquiera. Por acomodo, por esto, por lo otro. ¿Sabés lo que haría? Mirá. ¿Qué? Te lo juro, por mí agarraría cada uno de estos que choca así, imprudente, que beben y que todo eso, lo metería en una guillotina. Sácate, le cortaría de la cabeza y que rodara por la Panamericana y por la ruta. Bueno, no gritées. No está bueno eso. Fuiste un poquito al carajo. Sí, tenés razón. Tenés razón. Yo no soy quien para decir si este vive, si este no vive. No, tenés razón. Está la justicia para eso. Está la justicia. Está la justicia de arriba, que es la peor que tengo. Bueno, anda, que tengo que seguir rezando, que tengo una lista. Sos buena vos, ¿eh? No, yo no soy buena. Sí, sos buena. Tan buena, tan buena no soy. ¿Sabés lo que tengo yo de bueno? ¿Qué? Vos no lo vas a creer. Fe. Yo tengo mucha fe. Porque si no tuvieras fe, te lo juro por Dios, que yo me hubiera tirado del puente de la noria. No. ¿Eh? Vos también tenés que tener fe. Porque cuando vos tenés un hijo chiquito, vos tenés que pensar en él. Tenés que tener fe, tenés que tener esperanza, tenés que vivir contento. Porque los chicos, cuando ven que en un hogar hay tristeza, se deprimen. No hay cosa peor que un chico deprimido. Te agaste. Con un chico deprimido no lo sacan más adelante. Vos sabés que... Vos sabés que yo te quiero mucho. Yo lo que te quiero. Lo que vos quieras, ¿eh? No te la lleves. Mi chiquita. ¿Por qué me castigas así? ¿Qué hice tan malo? No me la quites. Ella tiene todo por vivir. Dame, dame la oportunidad de ayudarla a tener una vida mejor. Santiago, necesito saber si le cambio la medicación al de la doce. Sí, espacial, a cada ocho horas. La última placa digo que está mejorando. Sí, sí. Perdóname si fui brusco hace un ratito. Lo que pasa es que no me banco que te maltraten, no me banco que te marquen de cerca. No, está bien, está bien. Yo te agradezco mucho, pero te voy a pedir que no te metas más. ¿Estamos? Porque... No, estamos. No me podés pedir algo que no siento. No me lo podés pedir. Me importás mucho. No, Santiago, nos vamos a meter en un grave problema. ¿A lo que usted parece? ¿Un problema? ¿Un problema? Mi parte de vos, mi destino, tu nombre me sabe a jazmín, tu nombre no tiene palabras. Esta mujer que puedo ver, es todo fuerza y decisión, parece frágil, no lo es, no necesita alzar la voz. Esta mujer tiene una luz, que es un escudo en su interior, que la protege como cruz. De la mentira y el temor, puede llorar, puede caer, pero se vuelve a levantar, de las cenizas y el dolor, con más coraje para amar. Mujer de nadie, mujer que es solo propiedad de ella y el aire, mujer que es símbolo de amor inalterable, Mujer sin dueño, mujer de nadie. Mujer sin dueño, mujer de nadie.